Hola amigos, aquí seguimos en... Hola amigos, ¿cómo están? Hoy seguimos encerraditos y pues iren, les voy a decir dos cositas para divertirse en nuestra casa, en la casa. Y primera pregunta, ¿te pueden comprar tus papás un libro, iren? Un librito, un librito. ¿Ven? Para colorear con rayolitas y también pueden ser de dinosaurios, de princesas. Y el segundo paso es tener... Si te pueden comprar... Bueno, podemos comprar esto, la arena mágica. ¿Qué puede ser? Que puede estar en estos... Aquí, miren, aquí están guardaditos. Aquí, miren, aquí se guardan. Y también, si no te pueden comprar tus papás, juega solo con esto. O también puedes jugar con tus juguetitos. O con tu hermanita. Sí, si tienes hermana o hermano. Miren, como yo, tengo una arena mágica que está bien padre. Miren, aquí está la arena mágica. El chiste es divertirnos con lo que sea, pero que nos diviertamos. Miren, como yo, que les estaba haciendo así con el dedo y se estaba poniendo completamente listo. Y está muy padre esta arena mágica. Yo también le pongo a hacer letras, cositas de la escuela. Y aparte, me gustan las matemáticas y todo. De hecho, son bien aplicadas las matemáticas. Pues yo aquí, mientras los niños están ahí jugando, les estoy cociendo una carne molida para hacerles unos taquitos. Estoy dorando las tortillas para los tacos. Ya tengo unas doradas. Y es lo único que falta. Pues ya está lista la comida, ahora sí, a comer. ¡Provecho! Está bien rica la cola. No están ricas, ni los tacos me gustan un chorro. Qué bueno que te gustaron. Sí. Amigos, ya me bañé, comí bien ricos taquitos. Y todos, ya me voy a acostar y voy a ver otra película. No, ni el otro video. ¿Se acuerdan del otro video? Si lo vieron, si lo vieron. O sea, para ver ese video, tienen que darle a la campanita. De acá abajito. Y ya, yo voy a empezar a ver una película. Y no olviden darle like. Pero lo que realmente quisiera es estar en la película. Esa es la película que va a ver Aroncito. Y pues mientras Aroncito ve la tele, yo me vine a lavar. Ahorita ya ando tendiendo. La hermanita de Aroncito se quedó dormida un ratito. Su siesta de la tarde. Y Denise aquí está. Con el celular y con un cuaderno. Con la televisión prendida. Amigos, me voy a comer una ardientita. Y un coco loco. Y estos panecitos. Ay, bien riquitos. Y yo lo voy a llevar para ver la película. Ya se acabó. Ah, ya encontré una abuela. Y yo lo voy a llevar. Buenazos. No, no, no. La película está bien buenazo. Pareces que Feroncito. Sí. Mami, ¿qué es eso? Mami, ¿qué es eso? ¡Qué bonito! Yo tengo pintura. ¿Pintura? Yo tengo pintura. Ahorita ya terminé la cola. Así irá, tú síguelo. Ahorita ya terminé la cola completa. Sí. ¡Qué bonito pintas, bebé! A ver, voy a pintar un poco de hierba con un poco de sacate. Mami, mire. ¡Qué bonito, chiquita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chiquita! Y así lleva su cuarentena esta niña, echando tortillas. Ella es bien trabajadora y bien llorona aparte. ¿Verdad, Arilita? Sí. Diversa, diversa. Pura travesura, ¿verdad, Rosita, tu hermanita? Ya sé. Esa era la única harina que quedaba. Es cierto. Y la enmarronó toda. En el lodo. En el lodo. En el lodo. En el lodo. ¡Hola, amigos! Hoy hay una cesárea. ¡Dipresión! 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 Bueno, en el lodo sí se crece. ¡Dipresión! ¡Dipresión! No es cesárea sin plantas de pompis. Bueno, implantes. ¡Sí! ¡A la verdad! ¡Dipresión! 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 Y aquí tengo un gorrito mío de navidad. Estos niños allá andan jugando bien locos. Yo mientras ellos juegan, yo voy a hacer unas tortillas de harina. ¿Cómo ven? Unas tortillas. Aquí un chorizo con frijoles. Me necesita para que cenen. 있 queremos un pedazón… Música Ahí están hirviendo, ya están listos. Para que Aroncito Cene, ¿verdad, Rosita? Sí Amigos, ya por fin vamos a cenar Después de todo esto que hicimos Y ya vamos a comer Con nuestra limonada Con nuestra tortilla Vamos a comer Ya nos despido, buenas noches Y denle like Y suscríbanse Acá abajito Adiós Paro Paro Allí como un carro Pero es de los que paran En esta estación P E No, no sé No sé ¿Qué es eso? A R O Paro Paro De los carros que paran Hoy es domingo Este es otro día Estamos grabando así videos De días juntos Y les hice un caldito tlalpeño A los niños Y para nosotros Miren Aunque está el calor bien feo Estamos a 38 grados Pero si nos cal como quiera Nos gusta mucho Y aparte que Es una comida muy nutritiva Nos estamos aquí comiendo por fin Bien rico ¿Qué estás comiendo? Ando comiendo Caldo Con Con ¿Cómo se hace? Queso asadero Sí Y aguacate Ya ¿Qué estás comiendo, Lelita? No Me voy Me voy a comer Agua Agua Me voy a comer Opa Me voy a comer chicle Pues yo Me Pica Eso Eso ¿Qué estás comiendo? Fritos 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 Vamos a hacer unas palomitas de maíz Así Así un ratito Y ya están listas Ahora sí Vamos a comernoslas Ya vieron las películas